Está viendo Televisión Unicef. Unicef España ha celebrado un acto conmemorativo en el 50 aniversario de su llegada a España, con la presencia de Su Majestad la Reina, Presidenta de Honor de la Organización. Doña Sofía fue la encargada de abrir el coloquio, el papel de las mujeres en la lucha por el desarrollo, y concedió la palabra a la Presidenta del Comité Español, Consuelo Crespo. En estos 50 años, gracias a las aportaciones de nuestros socios, de los donativos particulares, empresas, entidades públicas y privadas, España ha aportado más de 516 millones de euros a los programas de cooperación y emergencias de Unicef, que han contribuido a producir cambios reales en la vida de millones de niños y de sus familias. Sucesivamente han intervenido la jefa de inmunización de Unicef en Afganistán, Carmen Garrigós, la representante de Unicef en Liberia, Isabel Crowley, y la representante en República Dominicana, María Jesús Conde. Siento que hemos contribuido, Unicef, el equipo de Unicef en Sudán, a apaciguar y evitar reducir, siempre digo reducir, los sufrimientos de los niños y de las madres en África. Nosotros estamos hace 44 años en Liberia, Unicef, jamás hemos salido y eso nos da una credibilidad tremenda. Unicef trabaja en Liberia en dos niveles. Por un lado, ayudando al gobierno a elaborar políticas de educación, salud, protección, etc. Y por otro lado, implementando estas políticas para que posteriormente el gobierno las puedan trasladar en escala en todo el país. La intervención que hace Unicef en República Dominicana, tenemos un programa de cooperación por cinco años firmado por el gobierno, que busca precisamente eliminar las barreras que impiden el acceso a los servicios de calidad a miles de mujeres y de niños. Y al mismo tiempo, queremos generar conocimiento para que todos los cambios que estamos promoviendo se justifiquen en información confiable, en evidencias. El acto ha finalizado con unas palabras de Soraya Rodríguez Ramos, secretaria de Estado de Cooperación Internacional. El compromiso, la alianza con organizaciones, desde luego, de desarrollo de Naciones Unidas, concretamente con Unicef, de la cooperación española, es una alianza muy fuerte y de la sociedad española también. Acabo, desde luego, felicitando el trabajo estupendo que realizáis en el terreno, el compromiso al Comité de Unicef España, que es muy activo y que, desde luego, está continuamente concienciando y sensibilizando a la sociedad española para que siga apoyando el que, con recursos, recursos de todos, podamos contribuir al trabajo que realizáis.